La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero y ninguno de los siete dejó hijos, por último murió la mujer Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella Jesús les respondió, ¿no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio Serán como ángeles del cielo Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob No es Dios de muertos, sino de vivos Estáis muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy nos muestra esta diatriba, estos problemas con los saduceos Recordemos que buena parte del Sanedrín, una parte importante al menos, era de saduceos Habían saduceos y fariseos Los saduceos solo creían en los cinco primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco O lo que se llaman los libros de la ley, o los libros de Moisés Y claro, ahí falta mucho Ahí sí son los primeros cinco libros, pero falta todo lo demás Faltan los libros proféticos, los sapienciales, los históricos Todos estos libros que van preparando la llegada del Mesías Y que van ampliando la revelación poco a poco Y cuando uno se queda solo en los cinco primeros libros Y según como los interprete, además de ser una fe que empieza Una fe propedeutica que va llevando, pero que todavía no llega a plenitud Ni muchísimo menos, de hecho la plenitud está solo en Cristo Él es la plenitud de la revelación Pero los profetas van marcando el camino para llegar a Cristo Y entonces se hacen unos líos mentales Y uno, para intentar atacar a Jesús Y atacar lo que Jesús piensa y piensa sobre la resurrección Ha hablado de la resurrección muchas veces Y de la vida eterna Pues, ¿cómo atacarlo? Y entonces cogen esta ley del Levirato, esta ley antigua De la época de Moisés Pero que seguramente ya debía estar mucho antes de Moisés En todas las culturas mesopotámicas Una ley que era una ley de caridad hacia los muertos y las viudas Cuando una viuda Cuando una mujer se quedaba viuda El gran problema normalmente es que se quedaba sin ninguna protección ¿Cómo hacer para que hubiese protección de las viudas? Pues, la viuda sin hijos se tenía que casar con el hermano del difunto Era una forma de garantizar esta protección a las viudas Y además en una época, no como la nuestra Donde el tener hijos era como continuar la vida aquí en la tierra Y se le daba una importancia radical Pues, el hijo de esta viuda que se vuelve a casar con el hermano Sería considerado hijo del hermano difunto De esta forma continuaba la dinastía De una forma un poco extraña para nuestros ojos Pero era esa mentalidad muy, muy antigua Con esa ley de Moisés Lo que hacen es quererse burlar de la vida eterna Esta se casa con siete No tiene hijos ¿De quién será la mujer? Cuando estén en el cielo, ¿no? Y entonces es Jesús Vamos a la última frase porque lo dice muy bien Dice, estáis muy equivocados O sea, no entendéis nada de las cosas de Dios ¿Os creéis? Y además entre los saduceos estaban los sumos sacerdotes Y la mayoría de los sacerdotes del templo No entendéis nada de las cosas de Dios ¿Os creéis que sabéis mucho? Y no sabéis nada En la resurrección En la resurrección, en la vida eterna No hay marido y mujer ¿Por qué? Pues primero porque la salvación es personal Puede ser que uno se salve y el otro no Y segundo porque no es necesario Porque Dios lo es todo en todos Y el amor de Dios suple absolutamente todo Pero sobre todo, y nos dice Jesús Porque en el cielo seréis como ángeles No dice seréis ángeles Sino como ángeles De aquí, de esta falsa interpretación Seréis ángeles O como ángeles Vienen tantas series y películas De estilo protestante, falsas Donde los ángeles son los difuntos Que han llegado a ser ángeles Y entonces vienen aquí a la tierra Hacer quién sabe qué Hacer de ángeles Dicen, no, no, no Que no va por ahí No es eso lo que dice el Evangelio Seréis como ángeles Quiere decir simplemente ¿Cuál es la diferencia enorme Entre el ángel y el hombre? Pues que el hombre es cuerpo y alma Y aquí manda el cuerpo Y en los ángeles manda el alma Pues cuando estemos en el cielo Es el alma que manda sobre el cuerpo El cuerpo al servicio del alma Y ahora tenemos un alma casi al servicio del cuerpo La parte espiritual toma la primacía Igual que está en los ángeles En ese sentido seremos como ángeles Por eso en el cielo no es importante el matrimonio A algunos esto les cuesta un poco de entender Ah, entonces el matrimonio Pero si es un sacramento Pero si... No, no En el cielo la relación principal No es la del matrimonio Ni mucho menos Incluso habrá matrimonios Que uno está en el cielo Y otro en el infierno O sea que esto está clarísimo En el cielo lo importante es el amor de Dios Que lo llena absolutamente todo Ya no hay esas relaciones humanas Aunque existan Aunque en el cielo Claro que uno puede tener relación con los demás Faltaría más Pero siempre es esa relación Que está mediada por el amor de Dios De tal forma Que son relaciones mínimas Al lado de lo que es Esa relación única con Dios Que lo llena absolutamente todo En el cielo Y después sobre lo que los muertos Resucitan o no Jesús les da una razón Que coge del Pentateuco O sea de los primeros libros de la Biblia De los libros de la ley No habéis oído en el libro de Moisés En el episodio de la zarza Lo que dijo Dios Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Aquí hay que entenderlo bien Porque es una mentalidad muy oriental Como lo dice Lo que viene a decir es Yo no soy el Dios que fue de Jacob Que fue de Abraham Que fue de Isaac Sino el Dios que es de Jacob Que es de Isaac Que es de Abraham O sea el Dios que es Quiere decir que ellos están vivos Están ante Dios Están vivos Por eso nos habla ya De que no es Dios de muertos Sino de vivos Para los fariseos No hay vida eterna No hay nada Para los saduceos No hay nada después De la vida terrena Y Jesús nos dice Que ni hablar Que estáis muy equivocados Precisamente el sentido de la fe Es aquel que nos abre la vida Hacia la vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video